El programa Remediar que nace en el medio de la crisis del año 2002 ha ido creciendo en el día a día, empezó con menos medicamentos y con menos centros de salud y hoy tenemos 50 medicamentos, tenemos 7.000 centros de salud, hemos ido haciendo más eficientes todos los procesos, estamos convirtiéndonos en el operador logístico del ministerio, en otras compras que hace, como ser el programa de SIDA, salud sexual, los medicamentos que compra el INCUCAI para inmunosuprimidos, el programa de tuberculosis y estamos también descentralizando las decisiones un poco en las provincias a partir de compartir con ellos toda la información que nosotros tenemos y bueno, decidir conjuntamente los envíos, decidir conjuntamente las necesidades y compartir la información fundamentalmente. Nosotros tenemos registradas más de 15 millones de personas efectivamente atendidas y nominalizadas porque procesamos todas las recetas y a partir de ese dato sabemos quiénes son con número de documento que se atendieron en el programa. Hoy por hoy, unas 3 millones de personas en el mes a mes se atienden en los centros de salud a través del programa. Estamos en todo el país, no obstante, los mayores consumos o las mayores necesidades uno las ve en las provincias con mayor pobreza. El NOA, el NEA, el Conurbano bonaerense, mientras que las provincias patagónicas probablemente, digo, tienen menor incidencia de la pobreza, con lo cual el programa está presente pero uno no ve tantas necesidades. Estamos en el sistema público, en los centros de atención primaria y en algunos hospitales, excepcionalmente, donde no hay centros de atención primaria. La idea del programa, además de garantizar el acceso a los medicamentos, es fortalecer la estrategia de atención primaria y el ministerio empezó fortaleciendo el primer nivel. Ahora el programa también está avanzando hacia el otro nivel en el fortalecimiento de redes, pero bueno, es como en otra etapa.